de madera, mira, venden artesanía aquí, que bonitas y las casas, miren que bonitas las casas mira, me gusta el burrito, el burrito, leones, tienen las miguelitas, lele, gatitos, todo lo tejen a mano todo lo tienen aquí tejido a mano, miren toda su artesanía que tienen aquí y que bonitos los vestiditos aquí, buenas tardes ya, esta artesanía la hacen aquí ustedes, buenas tardes no, es Chiapaneca ¿en dónde? Chiapaneca ah, es Chiapaneca, pensábamos que era de por acá de la región, pero está muy bonita veo que tienen la muñeca lele, bueno, también la de Querétaro, la de Querétaro es la de acá, la de la diadema está muy bonita la artesanía estamos transmitiendo para nuestro canal de YouTube, Leo Martz, para que cuando vengan a San Marcos de León los vengan a visitar por aquí, es el, esta ¿cómo se llama? Francisco Sarabia Francisco Sarabia, se llama la avenida número 82, ¿no? lo que dice aquí, junto al café a París para que la vengan a visitar por acá y este, y pues invítelos, ¿cómo se llama usted? mi nombre es Cristina Galván para servirles y bueno, pues los invitamos a conocer la tienda este, tenemos gusas, este, máscaras este, bueno, una gran variedad a ver, podemos ver ahí para que las máscaras también todos esas también, ¿qué son de por acá? eh, algunas son de Chiapas algunas son de Guatemala ah, miren pero todo está pintado a mano totalmente, ¿verdad? 100%, miren esta todo es a mano la máscara y estos de acá, ¿qué vienen siendo? porque me llamó la atención estas, este, que son así como bolitas esas, esas, ¿para qué las ocupan? como adorno ah, de adorno y también la ropa, qué bonita está, las blusas todo tejido, ¿verdad? ajá miren, y de manta, esas son de manta ah, entonces estas vienen de Chiapas hay unas de Chiapas y de Oaxaca miren, miren esta, qué preciosa están los dos las dos están preciosas y hay una manta que es como cremita y hay una manta que es blanca, ¿verdad? ah, esa es estelar ah, esa es de Guatemala esa ya es estelar ah, pero de veras, qué bonita tienen ¿cuál? esta esta es de Nicaragua ah, miren qué bonita están, ¿no? preciosas todas qué bonitas están y esta de acá, miren esta de Chiapas sí, luego el estilo de cómo hacen el tejido y estas de acá abajo son blusas también manta, ajá, también son de manta de Oaxaca de... ahí sí ya no parecen un poco a las de Oaxaca también se parece un poco telar telar pues miren aquí todo lo que tiene la amiga Cristina para que conozcan aquí San Marcos de León porque todos pasamos por aquí pero luego no nos bajamos para que se bajen para que vengan pueden pasar a comprar aquí el café y se vienen a buscar aquí pueden visitar la amiga Cristina para que vengan a ver todas las artesanías que tiene, ¿verdad? así es bueno, pues muchísimas gracias vamos a continuar a ver, pasamos sí, sí vamos a pasar a ver, vamos a pasar con permiso ah, es que acá acá adentro hay más cosas sí es cierto ahí ya nos indicó que ya pasó alguien ah, con permiso híjole, miren esta parte sí no la habíamos visto y manteles también tienen, ¿verdad? ay, sí también tiene manteles ah, eso uiga, qué bonito está pero sí es un montón de cosas que veo que tienen aquí qué bárbaro y las cruces y la altura la altura que tienen estas casas miren y es puro tapanco ¿cómo no? ya es son vigas, ¿no? ya no son tapancos pero es de pura madera ¿qué madera será esa? pero eran eternas podría ser como eran bien construidas pues será cedro no no, no es cedro, ¿verdad? no, cedro no pero están muy bien construidas miren, tiene hasta hasta estos para los inciensos los porta inciensos miren y estos de acá son los reyes magos son reyes magos sí, ¿verdad? porque veo miren qué bonito todo de madera y pintado a mano miren no habíamos visto esta parte nada más veíamos lo de allá por eso de este y miren esto qué bonito sí, ella nos decía que pasáramos pero no habíamos visto que híjole y hemos pasado muchas veces por aquí cuando vamos a Jico cuando vamos a Coatepet perdón allá a Teocelo como ayer que fuimos a Cozautlán y no habíamos visto esta tienda miren pues aquí tienen de toda la amiga Cristina para cuando ustedes vengan por acá o quieran ir allá a Jico o a Teocelo que ahorita ya como les dijimos ayer ya inician sus fiestas patronales pueden pasar aquí con la amiga Cristina estas están para ya para caballero ese es el extra grande y esas así como están ¿cuántos salen? están 300 300 pero muy bonita esa de dónde es esta? es de Chiapas de Chiapas amén qué bonitas están y estos son ¿cómo les llaman? estos tapetes no, este como colgantes colgantes ¿y cuáles son los que me preguntaban si tenían manteles? ah, esos son de Puebla o sea que tiene usted de muchos lugares ¿verdad? este los manteles como cuáles son vienen como para mesas de 6 sillas de 6 de 6 ¿verdad? miren esos son de Oaxaca esos son de Oaxaca esos son de Oaxaca esos son de Puebla ah, miren qué precioso está ese también ajá muy bonitos todos estos son de Tlaxcala ah, esos ya son de Tlaxcala ajá híjole, tiene usted casi entonces de muchos estados ¿y cómo le hizo para reunir de varios lugares o cómo fue le hice? eh, salimos a comprar fueron a buscar sí para reunir de varios lugares qué bonitos están este este de acá también es este mantel el rojito me lo esos son caminos de mesa ah, ok porque ese de abajo está precioso el rojo miren ah, miren cómo dice que le dicen este es guatemalteco ah, miren qué precioso está ese tiene los quetzales ajá ajá miren qué preciosidad y es doble vista ¿verdad? no no? ah, pensé que era de doble vista nada más es ya, ok nada más de este lado porque luego ha habido algunos que sí son ¿verdad? algunos sí hemos visto que son de doble vista sí, estos son pues qué bonito está todo lo que tiene miren ese también es caminos de mesa caminos de mesa ah, miren yo les digo tapetes hay quienes dicen tapetes también tapetes son estos los tapetes son esos, ¿no? este ándale ese sí ya es tapete este es de Oaxaca este es de lana uy, qué bonito es un gallo un gallo y hay un camino ajá también de lana es muy bonito qué bonito está todo pues vengan a visitar aquí a la amiga Cristina ah, ese es un gallo o es gallo o por fin es un gallo ay, tan bonita ya se le gustó a la camarora a la estrella para el calor me llene para el calor miren qué bonita está sí, porque nosotros venimos de allá del puerto de Veracruz y pues ya ve que allá es otra temperatura este y ese tipo de es muy fresca, ¿no? esa, ¿qué tela es? es algodón algodón, ¿verdad? algodón y aparte veo veo que también tiene usted bolsitas, carteras ¿verdad? carteritas carteritas o sea que tiene híjole tiene muchísimas cosas y fíjese hemos pasado 15 cuantas veces por aquí y no habíamos visto porque luego pasa uno bien rápido pues no baja uno a el que viene en su carro es que de afuera no se logra ver sí, exacto sí, pues le digo que yo no notaba que para acá estaba que había más pues estas eran casonas ¿verdad? unas casonas muy grandes ya deben de tener muchísimos años de las primeras casas de San Marcos de León oiga, pues invítelos por favor ahí a los amigos que nos están viendo por nuestro canal a visitarnos aquí en San Marcos de León municipio de Jico es sobre la avenida principal cerca de la iglesia y bueno aquí está junto el café Aparecio ya como referencia ¿verdad? ¿cómo me dijo que se llama la avenida? Francisco Sarabia Francisco Sarabia 82 82 y el horario para que sepan los amigos el horario es de 8 a 8 de 8 de la mañana a 8 de la mañana y todos los días están todos los días sí, aquí estamos los 365 y ahorita pues estamos en vacaciones de verano ahorita van a ir para la feria ayer estuvimos allá en Teosel ahorita es las fiestas patronales entonces están pasando muchas personas para ir allá a las fiestas patronales pues que vengan aquí a ver a la amiga Cristina San Marcos de León bueno pues muchísimas gracias pues ya vieron amigos todo lo que tiene aquí la amiga Cristina ahora sí que tiene un surtido extenso extenso ahora sí que no nos da no nos da ni la cámara ni la vista para ver tanto estos de acá ¿qué son? estos son playeras playeras ah mire ah mire qué bonitas también los colores los colores esos los colores que aquí este ahora sí que quien nos está viendo ahorita en sus pantallas de su televisión pueden admirar ahora sí que tratamos pues de llevarles las mejores imágenes pero también ahora sí que los colores muy importante porque son colores muy vivos muy bonitos ese naranja todos este el rosa mexicano este rojo no 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 de veras qué preciosidad y todo eso es este a mano ¿verdad? o ya eso ya es con ya son con máquina ya es así ya es bordado a máquina pero aún así hay algunas son de bordadas a mano y otras son de sí son de de máquinas y de Guatemala de muchos lugares que tiene aquí este la amiga Cristina bueno pues ya queda la invitación para que vengan a ahora sí que hagan una una parada aquí tantito a San Marcos de León y vengan a visitar aquí siempre pasamos y pasamos y pasamos pero no bajamos y no ahora vamos a ir a a San Marcos pues muchísimas gracias vamos a continuar entonces el recorrido le agradezco que tengan muy buena tarde bonita tarde gracias bueno amigos pues vamos a continuar el recorrido ya vimos ahí toda la artesanía tanto nacional como internacional que tiene la amiga Cristina para cuando ustedes vengan por acá bajen aquí este pasen aquí con ella y tiene precios accesibles este ya la camarógrafa estrella se lleva su blusita se compró una blusita muy bonita y este de marco